Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Acá Hugo Lobo en este séptimo podcast 2024 de esto que llamamos Vuelo Nocturno. Traigo aproximadamente 45 minutos de vuelo para compartir con todos ustedes con música de todos los tiempos, de todos los estilos musicales. Y empezamos con la música que traigo para ustedes en esta oportunidad. En el año 1923 en Copenhague, en Dinamarca, nacía este gran músico trompetista con unos hermanos muy interesantes también, hermano de Hank Jones y de Elvin Jones. El primero, Hank Jones, pianista y Elvin Jones reconocido baterista. Este gran músico de quien estoy hablando, trompetista y cornetista, llamado Tad Jones, originalmente Tadeo Joseph Jones, es un músico que ha compartido escenario y tocado muchos años con músicos como Billy Mitchell, como Charles Mangus en muchos discos y también muchísimos años en la orquesta del gran Convés y como trompetista, por supuesto, ¿no? Este gran músico nos trae esta canción en vivo increíble, clásico, estándar de jazz, llamado Blue Room, interpretada en vivo la orquesta del gran Tad Jones, con esta versión casi inigualable, y estos son los primeros minutos de vuelo de este vuelo nocturno número 7 de este 2024. Lo disfrutamos, Tad Jones, Blue Room. Tad Jones, Blue Room 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 Tad Jones, Blue Room